Quiero saber Que algo me importa de ti Y conocer Un nuevo amor Es tu forma de ser No llegar a comprender Que tus ojos ya lloran dos días Para mí Pensando como pienso en ti Con él cada noche Voy pensando como pienso en ti El amor que será Recordando el ayer Música Quiero saber Que algo me importa de ti Y conocer Un nuevo amor Es tu forma de ser No llegar a comprender Es tus ojos ya lloran dos días Para mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!